Pablo Lyle se queda sin abogados. El actor se encuentra cumpliendo una condena en una prisión de Miami por haber cometido homicidio involuntario. Hace ya cinco años que un hombre de origen cubano llamado Juan Ricardo Hernández perdió la vida por un golpe que le dio el actor por una discusión vial que tuvieron. Ahora, más recientemente, Lyle está enfrentando una nueva demanda justo cuando sus abogados renunciaron a defenderlo. Esta demanda civil se trata de el pago de una indemnización que reclama la familia del fallecido. El panorama para el ex actor se ha complicado más después de su sentencia y hasta el momento no se conocen más detalles.